Poli Sotillo logró rescatar a una persona que se encontraba secuestrada. Me abordaron tres sujetos y me metieron al vehículo y me llevaron secuestrado, pues prácticamente vendado y para que no hubiera nada. Hasta que me llevaron a una zona boscosa de la zona alta de Puerto La Cruz y me tuvieron retenido ya durante seis, siete horas. Bueno, eran alrededor de más de cinco o seis personas. Hubo también un intercambio de disparos con los antisociales, el cual emprendieron la huida en la zona boscosa. En otros procedimientos fueron detenidos 23 sujetos presuntos delincuentes por este cuerpo policial. Para Noticias de aquí, Alexandra Villarroel.